Hola que tal mi gente bonita de Tampico, yo soy su amiga Salik y pues nada, aquí quiero saludarlos y mandarles muchísimos besos y agradecerles todo su apoyo todo lo que me han apoyado ahorita en mis canciones con Amigos con Derecho, con La Cita, con Mentiroso que vayan a verlas y escúchenlas que están muy muy padres y están sonando ya en todo lo que es plataformas digitales y bueno pues también en Youtube y próximamente viene el video de La Cita quiero agradecer muchísimo a los amigos de la página de la música de Tampico que están poniendo todas las rolas de Salik y también a los amigos de Sábado de Show Impresionante con el Tantima te envío un besote amigo y pues nada, mi gente bonita, sean felices, piensen positivo y bueno les envío mucho amor, mucha salud, mucha paz para ustedes y para toda su familia poco a poco va llegando a ser no importa ser amigos con derecho sé que no está bien, pero así lo acepto yo siempre tan adicta de tus besos no importa ser amigos con el Tantima todo el Tantima